Soy María Alejandra Bermúdez y el emprendimiento es Mío de Corazón. Mío de Corazón es una empresa de confección de ropa y accesorios para mascotas, para perros y gatos. Siempre nosotros decimos algo y es que el animalito debe estar muy cómodo. En ese caso diseñamos algo que sea muy práctico para que lo pueda llevar y para que aparte luzca diferente, exclusivo y no sé, y se vea lindo. Todo esto nace hace cuatro años acá en Villavicencio por el amor a los animales, primero que todo el amor y respeto a los animales. Es mi mamá quien nos ha enseñado a cuidar de estos mismos y sobre todo la tenencia responsable de los perritos y gaticos. Y pues es ella la que realmente nos impulsó a que cuidáramos, a que tuviéramos animalitos y que también rescatáramos a muchos de estos. Empezamos a ver que la gente respondía, que la adopción sí se puede hacer, que sí se puede conseguir adoptantes responsables. Entonces cuando ya vimos que como que eso sí funcionaba, entonces empezamos como a meterle fuerza a Mío de Corazón. Que no olviden escribirnos y seguirnos para poder ser los diseñadores de todas las paredes de sus consentidos. Somos tienda 100% virtual en Instagram y Facebook como arroba Mío de Corazón. Somos tienda 100% virtual en Instagram y Facebook como arroba Mío de Corazón.